Estamos en finales de julio, en La Rioja, y estamos ahora justamente observando cómo empiezan a trabajar las abejas. Bien, el roble, la miel de roble, es un mielato, que la abeja lo recoge principalmente de la bellota. Al caerse la bellota, hace una sudoración en la rama, como estaría sudando, peringoso. Aquí se ve algo de brillante, que es la bellota. Y luego por aquí se puede ver toda la rama, como va goteando lo que es el mielato de roble, que luego recolectamos la miel. Aquí estamos en un bosque completo de robles. Estamos al atardecer, y todavía se ven abejas buscando en lo que es la parte de las bellotas, las partes altas. Aquí es donde ha estado la bellota. Y todavía se ven por arriba las abejas, como están buscando y rebuscando el mielato en las ramas del roble. Esta miel es de oscura, normalmente de un sabor como avellanado, con muy poca tendencia a la cristalización, a quedarse sólida, y de sabores muy agradables. Incluso puede llegar a tener un pequeño sabor toque a regaliz, en el retrogusto. Es una floración que suele dar uno de cada tres años, y es una floración muy segura. Influye mucho el clima y las temperaturas que haga. Claro, si es un año en que ha habido piedra y ha roto lo que es la floración, pues ya luego no repercute mucho en la cosecha de la miel. Este año, en el 2016, es un poco dudosa. En el 2015 fue un buen año, pero este año todavía lo tenemos bastante dudoso en cómo ir a la producción. Estamos en La Rioja, en la recolección de las mieles ecológicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!